Es tan bueno, es tan fino y cariñoso Que en mis pruebas el me imparte su poder Él me anima y me ayuda en mi camino Para que siempre pueda yo vivir con Él Es tan bueno, es tan fino y cariñoso Que en mis pruebas el me imparte su poder Él me anima y me ayuda en mi camino Para que siempre pueda yo vivir con Él Aunque fuerte tempestad en mi camino Que azota mi alma con crueldad Pero ansioso espero ver el arco iris Anunciando por siempre bella paz ¡Suscríbete al canal!